Carolina, compañera del control principal, diable como habla Televisión Digital, y es que ya se había solucionado una parte de la posta con ayuda de la comunidad y de también organismos internacionales. Miren, esta posta quedó abandonada por mucho tiempo, antes de la pandemia y durante todo el tiempo la pandemia, pero ahora que ya estaba media reconstruida, pintada, ya habían camarotes, le cambiaron el techo. ¿Qué sucede hoy? Vean hoy acá, se está socobando por este embobulamiento de una quebrada que se hizo acá y ya prácticamente toda la parte de la posta está en el aire. Y aquí cuando uno se para acá, se sienten los flojos del terreno. Presidente Marquina, explíqueme aquí rápidamente qué es lo que está pasando con la posta de aquí de la Centroamérica Oeste. Sí, buenos días, darle gracias a Dios y a HCH que nos está dando la oportunidad de manifestarnos aquí con este problema que tenemos de la posta policial. Como lo dijo él, lo habíamos ya medio reconstruido para que habitaran policías y tener personal permanente aquí que nos hiciera vigilancia aquí en la colonia. Y se nos da últimamente este problema de un deslave que hubo bajo la posta policial donde está lavando y está queriéndose llevar casi toda la posta policial. Entonces, estamos viendo qué organismos o qué instituciones o la misma alcaldía o la Secretaría de Seguridad nos pueda colaborar o ayudar en cuanto a la reparación de esta posta policial para que luego se integre de nuevamente el personal que habían asignado aquí en cuanto a los patrullajes que ellos estaban elaborando aquí porque la colonia se estaba dando mucho ladronismo, muchos problemas de que estaban robando carros, baterías y todo eso, ¿verdad? Entonces, ya por este digno medio, pues nosotros pedimos a gritos la colaboración de cualquier institución, ya sea la alcaldía, la Secretaría de Seguridad, que nos ayuden urgentemente en esta problemática que se nos ha presentado actualmente. Muy bien, muchas gracias don Edwin Marquine y a don Julio César Mejía, que son los que han abierto aquí, que están trabajando con el patronato de esta colonia aquí en la Centroamérica Oeste. A pedazos se derrumba la posta policial de la Centroamérica, hay que poner mucha atención porque ya los costos se elevan para poder continuar con la reconstrucción. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a José José Garimano Maradona, retorno con ustedes, buenos días. Buenos días, son las seis de la mañana con treinta y seis minutos, esto sería, esto sería, sería...